Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 3 de agosto y recordamos a Santa Lidia, discípula de San Pablo Sí, así como acabas de escuchar Su habitación fue la primera iglesia en Europa Fundada por San Pablo, donde el apóstol llega a Filipos en Macedonia Encuentra hospitalidad en la casa de esta recién convertida al Evangelio Junto con toda su familia Su historia se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles En este día tengas la oportunidad de revisar en las Sagradas Escrituras Este acontecimiento que marca también en la vida de todo cristiano El Camino del Discipulado